Es importante aclarar que no nos íbamos a las 10, o sea, nunca nos íbamos a las 10. O sea, de la noche o más, ahí, y eso era un tiempo que no les pagaban. Era un poco abuso, la verdad. Pero yo me di cuenta con el tiempo que era un poquito, un poquito fatal. Un pa' atrás, una cosa, pero al final todo se quedaba igual. Si llega un pedido de alguien de comida después de las 9 y media, no me lo sabes.